Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar una serie de dibujos animados, de animación muy influyente en su momento, que llegó a hacerse muy popular, a pesar de no ser excesivamente longeva, es una serie bastante corta, me refiero a Fox and Crow, la zorra y el cuervo. La zorra y el cuervo, Fox and Crow, es que además no tiene sentido porque se ha traducido como la zorra y el cuervo, y es un zorro, es un macho, lleva un sombrerito, el pantalón, la pajarita y tal. Entonces lo de la zorra no sé de qué viene, pero bueno, le han traducido así, pues ya está. Esto es una creación de Frank Tasling, que era un animador de bastante prestigio, que en 1941 creó para Screen Hems, Screen Hems eran cortos de animación que iban agrupados, se ponían tres historias y se iban proyectando en cine, en las televisiones también, etcétera, etcétera. Partiendo de la fábula de Sopo de la zorra y el cuervo, de la zorra que va caminando y ve al cuervo allí con un queso en lo alto el árbol y le empieza a agasajar, agasajar para que el cuervo cante y al abrir el pico le caiga el queso y se lo lleva la zorra. Pues bueno, pues esto se supone, y digo se supone porque es que en realidad esto no tiene nada que ver con las historias que suceden con estos personajes de la zorra y el cuervo, que son los que nos interesan hoy de los dibujos animados, porque aquí incluso podía ser la continuación, porque aquí la mayoría de las veces, si no todas, es el cuervo, no todas no, en algún caso van juntos, se unen, pero la mayoría de veces el cuervo se dedica a hacerle la puñeta al zorro. O sea, el zorro tiene, por ejemplo, tiene un apartamento para alquilar y lo alquila el cuervo, el cuervo no le paga, el cuervo lo único que hace es romper todo, hacer mucho ruido, estar todo el día molestando, y el zorro ya no sabe cómo largarlo de allí, este capítulo se llama Unsure Rents, alquiler inseguro. Entonces, este Frank Tashlin crea estos personajes y hace un corto, que es el primero, titulado The Fox and the Grape, los zorros y la uva, o sea, sería el racimo, pero donde ya conocemos los personajes y vemos la dinámica esta que van entrando. Estos personajes inmediatamente son de un diseño muy bonito, son unos dibujos muy bien hechos, como vamos viendo, irán pasando por aquí pantallitas con los personajes, con fragmentos de algunos capítulos, con alguna fotografía, pues sabéis que si ponemos vídeo ya sabemos lo que pasa. Entonces, son unos dibujos muy bonitos, con buen color, y que, ya digo, en 1941 crea este señor, Frank Tashlin, con esta historia. A partir de entonces, toma el relevo Bob Wickersham, que hasta 1943, hacen una serie de capítulos, hace prácticamente toda la serie, son 24 episodios, de unos tres minutos y medio, cuatro minutos cada uno, y él va incorporando el evento, va haciendo estas batallitas, va haciendo las persecuciones, los enfrentamientos, que si uno coge un hacha y el otro coge una sierra mecánica y cosas de estas, para cortar un árbol, para lo que sea, cuando el cuervo quiere comer maíz y el zorro se pone a poner espantapájaros y cosas como van haciéndose la pascua uno al otro. Lo que consiste siempre es el enfrentamiento permanente, el conflicto bélico entre uno y el otro todo el tiempo. Bester Wickersham, pues hizo casi todos los capítulos. Entonces, hasta 1943, formaba parte de una serie, se llamaba Rhapsody Color, Rhapsody en color, que había varios personajes, de hecho, lo que ahora sería la miniatura, la imagen de Rhapsody Color, donde ponía los títulos, salía la zorra del cuervo y salen varios personajes más por ahí alrededor. Pero a partir de 1943 ya adquirieron su estatus de serie propia. Entonces ya fueron funcionando, fueron como screenhams, Fox and Crow, Fox and Crow, y fueron haciendo historia y fueron proyectándose hasta 1946 cuando cierra el estudio. Pero en 1948 lo retoma, la UPA y la Unión de Productores Americanos, la traducción, que es una sección de la Columbia, del Estudio Columbia, y hacen tres cortos más, dirigidos por John Humbley, John Humbley. Son tres cortos, Robin Hoodlum, Magic Floop y Punchy de León, que Punchy de León no, pero los otros dos fueron muy reconocidos, fueron nominados a los Oscars, al corto de animación, tanto el Robin Hoodlum como el Magic Floop, que es el flautista Amelín, poco más o menos, y el Punchy de León, que quieren encontrar dónde ha habido Punchy de León, porque estaba la fuente de la eterna juventud. Al final se caerá ahí y salen los dos pequeñitos, vestidos de marinerito, el zorro y el cuervo por allí, de pequeños. Los dibujos son muy bonitos, los capítulos son muy divertidos, muy ingeniosos, muy graciosos, las trapacerías que se van haciendo pues tienen mucha gracia. Y entonces, con el paso del tiempo, se han ido agrupando y han ido, pues por el formato televisivo, que son programas de 25 minutos, tal, pues se introducía un capítulo de Fox and Crow, normalmente junto a otros personajes populares. Por ejemplo, en la última vez que yo lo vi, iban unidos con Mr. Magoo, que era otro personaje emblemático de estos estudios, el cegatón, el que no veía nada, con el Waldo, que era su sobrino, y con las tonterías que le iban pasando, y con otros personajes, pues que bueno, que en su momento eran relevantes, pero que después han trascendido menos, como por ejemplo, no me acuerdo si era Jimmy el nombre, McBoing, que era uno que no hablaba, que era un niño que no me decía que boing, boing, hacía como un ruido en un muelle, boing, boing, y otras personas que iban sucediéndose, pero los que, eh, el zorro Fox and Crow y Mr. Magoo, yo creo que son los más famosos de estas, de estas series, ¿no? Y fueron, ya digo, han ido reponiéndose estos, estos, hasta los 2000 ya, los dos estaban emitiendo todavía, precisamente en Cartoon Network, el canal este de animación tan conocido. Hubo un capítulo que está, que está, porque, porque yo lo he visto, yo lo, pero que no se llegó a emitir, está en blanco y negro, todos son en color, este en blanco y negro, se llama Mixto Fox, que es de carácter musical, que tocan unos instrumentos y tal, están como en una, en una gran gala y están tocando las percusiones y unas cosas, no recuerdo muy bien, pero los capítulos son de distinta temática, o sea, ya digo, desde el quitarle uno al otro lo que tiene, el irse el uno a estorbar al otro, a molestarlo, porque sí, en alguna ocasión tienen que unirse para superar algún, algún obstáculo, pero me acuerdo, por ejemplo, unos que tienen que pagar peaje para pasar por un puente y el cuervo, claro, y el zorro es el que le tiene que cobrar y el otro no quiere pagar peaje y lo que va haciendo para no pagar y el otro para pillarlo, siempre otro. Además, los títulos en inglés, algunos tengo aquí apuntados, porque eran graciosos, porque lo que pasa es que eso se pierde en la… Cucunuts, por ejemplo, Cucunuts, Cucunuts, Goodman's Perda Tree, mira, Bore Room, este Bore Room, es que cuarto aburrido, es que, en fin, Tooth or Consecuencias, porque este es un dentista, no truth, sino Tooth, los dientes o las consecuencias, ¿verdad o consecuencias? Hacían juegos de palabras de este tipo, ¿no? Tresor Jest, es que esto, pero, Three for Two, o sea, juegan con las palabras en inglés, el árbol para dos, pero que era un poco alusivo al tema, había otro también que estaban en el hielo, que eran como esquimales, Plenty, Milo, Unciro, más allá de bajo cero, que les pasaban pues aventura en el hielo. La cuestión era eso, era, la gracia era el enfrentamiento constante, en general provocado por el cuervo. ¿Qué ocurre? Pues que esta serie pues trascendió muchísimo, fue muy importante y, por ejemplo, un reconocimiento permanente, que siempre lo decía en entrevistas en cualquier sitio, reconocía la influencia que había ejercido sobre él, fue el grandísimo Chuck Jones, el inmenso Chuck Jones, el maestro de la animación, que reconocía su deuda hacia Fox & Crow para el coyote y el correcaminos. No tienen nada que ver porque realmente la zorra y el cuervo no es que se estén persiguiendo, la zorra no es que, el zorro no quiere cazar al cuero para comérselo ni nada, lo que pasa que se van haciendo faena uno a otro. En el coyote y el correcaminos, el correcaminos va corriendo por allí y el otro lo intenta coger y entonces el correcaminos lo que hace, a veces hay estratagemas para esquivarlo cuando se da cuenta, porque muchas veces no se da ni cuenta que lo está persiguiendo el otro, sino que ese siguiente se dedica a correr y el otro intenta cogerlo y pegarse el batacazo o que le caiga encima el aparato de turno o lo que fuere. Pero Chuck Jones reconoció que él se sintió estimulado para hacer, en 1949, prácticamente cuando ya habían terminado el zorro y el cuervo, él se sintió estimulado para hacer el coyote y el correcaminos por esta serie, porque a esta serie le gustaba mucho. Estos dibujos animados, que ya digo, para lo que es los capítulos de animación, cuando uno ve las eternas listas de capítulos de seriales de estos para televisión, pues 24 realmente son muy pocos. Pero ya digo que fueron muy seguidos, muy trascendentes, hasta el punto de que se hizo unos tebeos, unos cómics, Fox & Crown, que hubo en la edición norteamericana, los 40, de 1952 a 1968, se inicia a los 40, ahí ya te veo de esto. Pero hay, entre esta fecha, un editorial, 108 números, Fox & Crown, la cabecera de la revista. Después entró Iván Aventura de Fox & Crown y de otros personajes, pero ellos eran los protagonistas. Y después siguieron publicándose, bajo la cabecera, bajo el título, Stanley y su monstruo, que era otro personaje conocido, de estos mismos de dibujo o no. Pero que en los tebeos, pues bueno, pues iba el sol de cuervo con esto. Muchísimos tebeos, muchísimas portadas. Y esto se tradujo en español en México. Editorial Novaro, que publicaba también los Looney Tunes, Barbani, publicaba de Hanna Barbera y cosas de estas, pues publicó La Friolera, traducido, de 668 números en la serie clásica, de estos tebeitos, 22 en la serie Avestruz y Un Extraordinario. O sea, 668, que se dice pronto. O sea, estos 24 episodios dieron tantísimo juego, porque claro, la historia de los tebeos no tiene nada que ver con las de los cortos, de animación. Los cortos de animación, cada uno es autoconclusivo, es independiente, tiene su historieta, empieza, transcurre y se acaba. En la historieta de los tebeos eran otras historias, siempre partiendo de la premisa de que el cuervo le hacía la judiada al zorro y el zorro quería detener al cuervo, quería impedir que hiciera la faena, que hiciera las trastadas y demás. Y entonces, bueno, pues estos tebeos fueron muy conocidos. En España yo no recuerdo, sí, es posible que en alguna de estas revistas de Bruguera, no, desde luego en Bruguera no. Y también, lógicamente, había Novaro, yo he tenido revistas de Novaro, es que tengo en la cabeza alguna imagen de alguno de Bob Boni, de alguna de estas cosas que venían, que se comercializaban también en España. Pero no era, sin duda, lo mismo de famoso y de seguido por el público que eran en México. Y por supuesto, en Estados Unidos también fueron unos dibujos referenciales y unos dibujos muy interesantes. Estoy convencido de que muchas de las personas que nos acompañáis, que estáis en Latinoamérica, en Hispanoamérica, sabéis de lo que estoy hablando y seguramente sabréis más de estos personajes que yo, porque los dibujos sí, los dibujos sí los conozco y los he visto una y otra vez, pero de los tebeos, pues por ejemplo, pues sé que existen. He visto portadas, sobre todo en inglés, sobre todo en norteamericanas, pero sé que han tenido este discurso editorial que acabamos de mencionar, que es que debía ser importante para tener tal cantidad de números seguidos de la serie de los personajes. En fin, pues esto es lo que veníamos a recordar hoy, este zorro, que no sé por qué zorra, porque un zorro, y este cuervo maligno, travieso, y gamberro donde los haya, que hicieron las delicias de niños desde los años 40 hasta anteayer, por la tarde, o sea que, y supongo, eso pueden seguir viendo, y que estarán también por internet, porque son muy divertidos, y estéticamente son unos dibujos muy bonitos, recomendables en todo punto. Pues nada más, si te ha gustado el vídeo le puedes dar al me gusta, si te interesan estas cosas que vamos viendo aquí, pues te puedes suscribir, referirle la asistencia al canal a gente que conozca, que también se puede interesar, que también le apetezca suscribirse, por nuestra parte, como siempre, pues gracias por la atención y por la compañía, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.